Le quiero comentar sobre un suceso acontecido hoy por la mañana allá en la capital del estado, en Hermosillo. Está viendo usted fotografías en donde se reportan detonaciones de bala en una residencia en el sector Los Lagos. Al parecer el propietario de una casa, en estado inconveniente, empezó a disparar un arma de fuego y trascendió que se podría tratar de un hombre propietario de un lote de autos allá en la capital. Policías estatales y elementos del ejército esperan hasta el momento una orden de cateo para poder ingresar al domicilio. En donde se presume se encuentra esta persona, es una residencia ubicada en un exclusivo sector residencial Los Lagos. Esto fue por la mañana. La Procuraduría General de Justicia en el estado, hasta el momento, no ha dado a conocer información oficial sobre este incidente en donde un sujeto se introduce a la vivienda, sale, hace varias detonaciones y de nuevo se introduce a esta residencia que está viendo en pantalla algunos vehículos que se encontraban en el exterior, fueron asegurados. Es parte de esta investigación. No hay información clara sobre lo que sucedió esta mañana allá en la capital del estado. Únicamente las fotografías e información que con algunos colegas periodistas de la capital se ha podido lograr hasta estos momentos. No hay identidad, únicamente estas fotografías y la información que se ha recopilado hasta estos momentos. Si es posible, antes de concluir este espacio de noticias, le tendremos más detalles sobre esta información.